Son imágenes de un mar tranquilo y calmado, pero hace 13 años este sector fue sacudido por estas aguas. La madrugada del 27 de febrero de 2010, La Posa, en Talcahuano, fue uno de los más afectados. Bien lo sabe Silvia, dueña y administradora del reconocido restaurante Ventoteca Mar y Sol. Esa noche perdió la totalidad de su local. Pero esto era un desastre, aparte de que el daño físico se produjo producto del desastre mismo de la naturaleza. La gente, como robaba a vista de todo, o sea, les daba lo mismo que uno estuviese o estuviese. Sacaron la silla, la olla, lo que encontraban todos se llevaban de los restaurantes. De a poco fue levantándose. Hoy se ubica cerca de su antiguo local, pero la vista sigue siendo la misma, el mar. Hasta que logramos construir, reconstruir y abrir el 18 de septiembre del 2010. Ahí volvimos de nuevo los cuatro, pero con una reconstrucción que solo salió de nuestras ayudas a nosotros. Un restaurante de tradición familiar con más de 50 años de historia, que supo salir adelante. ¿Qué es lo que yo aconsejaría? Yo pediría que se les enseñara a los chicos desde jóvenes en los colegios cómo actuar ante esto. Porque mucha gente murió de infarto también, de susto, porque no sabían cómo afrontar esta situación. Todo mientras en paralelo, en la misma comuna, pero en el Teatro Dante, las autoridades del Bío Bío conmemoraban por primera vez el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales. Fecha que se debe a un nuevo aniversario del terremoto más grande de la historia. Es muy importante mantener vida a la memoria, y particularmente en un país donde con más de 4.000 kilómetros de costa tenemos varios maremotos y además con varios terremotos a nuestro haber como país. Y agreguemos lo que ha ocurrido este último tiempo con los incendios forestales devastadores que hemos tenido durante la última década. La educación ciudadana de todos y todas ante estos eventos naturales es clave. Y así lo demostró la jornada. Pequeños alumnos y alumnas escucharon atentos las palabras de personas que vivieron diversos desastres, como el terremoto de 2010. Este es un tema relevante para la formación de niños, niñas y adultos y de la comunidad educativa porque por la situación que vivimos como país, especialmente como región, debemos estar siempre preparados en situaciones de desastres naturales u otros. Hacemos un llamado a la comunidad a mantenerse informados respecto a los riesgos con los cuales convivimos y también a adoptar medidas de prevención ante situaciones de emergencia. Es por eso que invitamos a todas las personas que visiten nuestro sitio web. Hay una serie de recomendaciones. Está el visor Chile preparado, que es muy útil porque les permite a las personas, en un visor geográfico, saber los riesgos con los cuales conviven. No solamente el riesgo de tsunami, sino que riesgos de incendios forestales, de erupciones volcánicas y otros presentes en nuestra región. No sabemos cuándo va a ocurrir un desastre natural. La educación es importante en estos eventos. Las nuevas generaciones lo saben. Estar preparados ante una posible emergencia puede salvar vidas.